...autorizado por la Lotería de Medellín. Recuerda que los sábados son el mejor día para jugar. Juega por el paisita y conviértete en millonario. Y el número ganador es el 8... 7... 5... 6. Repito, el número ganador es el 8756. Felicitaciones para todos los ganadores. Los esperamos el próximo sábado para que se conviertan en millonarios con el paisita. Feliz noche.